Os place grandemente conversar esta tarde aquí en SNSUR Noticias en esta edición estelar con la estimable señora diputada María Vita Monge Granados, a la cual pues le agradecemos en todo lo que vale el aceptar estar presente esta tarde aquí en SNSUR Noticias en Canal 14. Primero que todo, estimable diputada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Franklin. Muchísimas gracias. Muy contenta de que me hayan invitado hoy acá y que me den esta oportunidad pues de estar de cerca del Cantón de Pérez de León y pues como lo dijo usted, los cantones de los tantos. Doña María Vita, ¿cómo emerge usted en la arena política? Bueno, yo siempre lo he dicho, esto es porque Dios quiso. Yo soy una persona muy creyente y después de ahí pues se me da esta oportunidad. El Partido Unidad Social Cristiana me da la oportunidad y pues fui acogida en este cantón, en la zona de los santos también y creo que trabajamos mucho para llegar acá y pues aquí estamos, ¿verdad? Gracias a Dios estamos aquí. Perfecto, los primeros días en el primer poder de la república, la asamblea legislativa, nos contaba fuera de cámaras que también ya forma parte de lo que es la Comisión de Hacendarios. Es su jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, representa esta hermosa zona del Cantón de Pérez de León. Así es que va bien, muy bien encaminada, la Comisión de Hacendarios es importantísima. Bueno, yo creo que sí, gracias a Dios, me correspondió ser su jefe de fracción, lo cual es importante, ¿verdad? En este momento que se vive que la mujer por la paridad de género y se le está dando una participación más activa a la mujer y pues ahí efectivamente pues me dan Hacendarios como comisión. Y pues a ver qué, cómo nos va, ¿verdad? Porque hay muchas cosas por ver. ¿Cuál será el estilo que ejercerá usted, doña María Vita, aquí en el Cantón de Pérez de León con las comunidades? ¿Cuál es su estilo? ¿Qué va a implementar aquí en esta zona? Bueno, don Franklin, yo creo que aquí algo muy importante es que yo me debo a este cantón y pues también me debo a la zona de los santos. Ese va a ser mi forma de trabajar de cerca de todas las comunidades, de todos los 12 distritos del cantón, de los distritos de la zona de los santos. Y realmente pues es un acercamiento a las comunidades, seguir con los proyectos que tienen las comunidades. Ya hay proyectos que están presentados en la asamblea que vamos a seguirlos trabajando. Y pues yo creo que esa es la parte que yo quiero que sepan todos los vecinos del cantón, de que mi compromiso es con ellos, muy de cerca de la municipalidad, muy de cerca del señor alcalde, del consejo municipal. Porque yo creo que eso es fundamental para que logremos un trabajo excelente en el cantón. Me debo al cantón y créanlo que estos cuatro años me voy a dedicar a trabajar por mi cantón Pérez de León y pues también por la zona de los santos, que estoy muy agradecida con ellos. Hay muchos problemas que aquejan a este cantón, para nadie es un secreto en el asunto del desempleo, ¿verdad? Quisiéramos conocer el punto de vista suyo, la persecución que tiene usted del desempleo. Pero sobre todo, pues muchos jóvenes andan buscando trabajo, no lo encuentran. El asunto también de la seguridad, que se ha ido un poco de las manos. Bueno, sí, realmente el desempleo en nuestros cantones ha sido grande. Vemos la gente como emigra, ¿verdad? A la capital. Y pues va creando, esto se va creando por un... A veces decimos que una pérdida de valores que se van dando también cuando tenemos estas situaciones de desempleo. Yo creo que al menos mi idea va a ser seguir muy de cerca con todo lo que tiene que ver con Ciudad de Aeropuerto, para que sea una realidad, que no se quede solo en palabras, sino seguir trabajando en eso. Porque yo creo que eso va a venir a solventar muchísimo el problema de empleo que tenemos. No solo de jóvenes, sino de todas las edades de la gente. Porque yo creo que también la gente mayor tiene derecho a poder trabajar. Ha sido algo donde se les ha ido a veces negando el trabajo a la gente de cierta edad. Entonces yo creo que es muy importante. Es una prioridad para mi Ciudad de Aeropuerto. Señora diputada, ¿lo que es la seguridad? Igualmente, lo vimos realmente, no sé qué pasó, que Pérez Celedón se quedó sin seguridad. Prácticamente contábamos, el año pasado nos decía el Ministro de Seguridad que teníamos 156 policías para el cantón. Realmente era muy poco. Veíamos comunidades donde se fueron quedando sin delegaciones. Muchos de estos policías están concentrados en la zona de Cocorí y Pavones. Y yo creo que es injusto porque realmente debe haber más seguridad todo el cantón. O sea, son muchas las comunidades cuando se atienden asuntos de violencia doméstica. Todas esas cosas deben regularse. Me da esperanza escuchar que el nuevo Ministro de Seguridad está pensando en que viene una cantidad considerable de nuevos policías. Y que me imagino que algunos de estos se van a traer hacia el cantón. Don Michael Soto. Sí, señor. Temprano, en horas de mediodía, en la edición de SN Sur Noticias, aquí en Canal 14, tuvimos la oportunidad de conversar con el señor diputado electo del Partido Liberación Nacional, Don Wagner Jiménez. Don Wagner, queremos conocer el punto de vista suyo. Dice que presentará un proyecto de ley para un rediseño de la Ruta 2 de la carretera interamericana, saber Cartago, Pérez Celodón, que está, para mí es un secreto, en muy mal estado. Este, bueno, ojalá. Usted lo apoyaría en eso. Claro que sí. Bueno, yo incluso hoy, que venía de San José, venía pensando, comentando con mi esposo, que la posibilidad de que también unir fuerzas con los diputados de Cartago, es parte de Cartago, aunque bien no les afecta a ellos directamente, pero es su zona y es su provincia. Y ojalá, y pues ahora que usted me da esa noticia, yo creo que Dios quiera, porque de verdad que es muy necesaria. Esta zona sur necesita realmente una carretera en buenas condiciones. Sí, un aire de esfuerzos ahí importantísimos, tanto con Liberación como con los demás partidos políticos. A no dudarlo, me imagino que esa va a ser también su política de acercamiento. Don Franklin, yo les decía el otro día en el Consejo Municipal que yo fui, bueno, para nadie es un secreto, la única diputada que tiene el Cantón de Pérez Celodón y yo dejo de ser una diputada de partido. Yo me convierto en la diputada del Cantón de Pérez Celodón, abierta para todas las personas del Cantón, no solamente para un grupo, no, yo quiero que eso lo sepa el Cantón, quiero que igual los partidos políticos, se los dije ese día en el Consejo Municipal, o sea, venimos a trabajar unidos y pues si es con Liberación, con el diputado de Liberación o diputados de otras fracciones, mire, encantada, encantada de trabajar con ellos y si son proyectos que nos beneficien a nosotros, yo voy a apoyarlos. Nos comentaba también fuera de cámaras que tuvo la oportunidad de participar hoy en una actividad con mujeres, también estará muy de la mano con las políticas para la mujer. Efectivamente, yo tengo, pues hoy el día de hoy estuvimos aquí en el... En mi café. En mi café, ahí por el estadio, en una actividad de mujeres con la señora vicealcaldesa y gente, personas del INAMU, y yo creo que eso es muy importante. Para mí, el tema mujer es un tema muy, muy a tenerlo de cerca. Quiero que haya participación con las mujeres, quiero que se dé esa paridad con las mujeres y pues yo creo y tengo el interés de que haya también dentro de los asesores que vienen a atender a los vecinos del Cantón acá en Pérez Heredón, pues que también haya una mujer o haya, no sé, en algún momento podría hasta ser un hombre, pero que también se traten temas para la mujer. Estaba viendo ahora ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pisa. ¿También eso podría ayudarles a ustedes? Bueno, sí, para nosotros, en lo personal, a mí me da muchísimo gusto que don Rodolfo Pisa vaya de ministro de la Presidencia. Casualmente, ayer estábamos en conversaciones, el jefe y en mi condición de su jefe, nos reunimos con él, estuvimos viendo algunos temas importantes a tratar y pues tengan la certeza que inmediatamente que asuma, después del 8, pues vamos a estar pidiendo nuestra cita, ¿verdad?, con el señor, este ministro de la Presidencia. ¿Qué le pareció el gabinete? Pues, de ahí, está muy, muy equilibrado, muy distribuido, nos da muchísimo gusto que don Rodolfo Méndez Mata esté en el MOB, es una persona conocida aquí del Cantón, igual este muchacho que es de acá, de la zona de Cajón. Hernán Solano. Exacto, este, de deportes. En el ICOERC. Ajá, yo creo que es muy importante, o sea, saber que alguien de acá del Cantón, este, sea la persona que va a estar, pienso que va a volver los ojos igual al Cantón, lo que es el deporte, lo que es el, nos va a apoyar y, pues, eso es importante. Para que los televidentes, queridos televidentes, pues, se enteren, usted estará visitando las comunidades o estará visitando la zona de Pérez Celedón los fines de semana. Claro que sí. Este, de hecho, como le digo, mi deseo y el deseo del equipo que tenemos desde la Asamblea va a ser, este, el trabajo conjunto con la municipalidad, con don Jeffrey, con el señor presidente municipal, don Hans, este, y estar muy de cerca, muy de cerca con las comunidades, atender, este, acá en el Cantón, este, atender los proyectos diferentes que tiene la gente, sus necesidades, conocerlas y, porque realmente, este, yo soy una persona que viene del campo, yo soy de Pejevalle, yo tengo, este, esto es lo que soy yo, este, y yo creo que, que nunca se me va a olvidar de dónde vengo, me lleva a Dios hasta donde Él quiera, pero, sin embargo, mi relación con la gente de las comunidades, siempre, siempre voy a estar para ellos. El papel de la exdiputada Rosibel Ramos, ¿estará cerca de usted en la Asamblea Legislativa? Doña Rosibel es asesora. Es asesora. Sí, señora. ¿Ya empezó a trabajar con usted? Pues, recientemente sí empezó. Muy bien. Sinceramente, señora diputada, agradecerle su participación aquí en SNSUR Noticias. ¿Algún otro dato que se le quede a usted, pues, encantadísimo? No, pues, don Franklin, agradecerle este espacio, que sepan, este, los vecinos, todos que estamos a la orden, que, este, estos cuatro años de, de, de gobierno, este, vamos a estar muy de cerca con ustedes, con las comunidades, que nos debemos a ustedes y, y que, de verdad, este, ojalá que, que todos tengan la confianza de acercarse a nosotros, porque queremos hacer un buen trabajo por el Cantón de Pérez de León y por la zona de Los Santos, que, que tanto tenemos que agradecerle, este, porque ellos siempre nos han recibido con los brazos abiertos y, pues, que sepan que María Vita Monge es de todo el Cantón de Pérez de León y también de los cantones de Los Santos. Señora diputada, muy amable. Muchas felicidades y siempre la orden. Muchísimas gracias, don Franklin. Hemos conversado aquí en SNSUR Noticias con la estimable señora María Vita Monge Granados. Ella es diputada, electa del Partido Unidad Social Cristiana.